¿Cómo fumar puede afectar tu salud? Cerebro La falta de nicotina produce ansiedad, nerviosismo, altibajos de humor y depresión. Boca y dentadura Los dientes se ponen amarillos, mal aliento y causa enfermedades en las encías y cáncer de boca. Garganta Causa cáncer de boca y de laringe. Pulmones Aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Puede causar bronquitis y enfisema pulmonar. Piel Causa arrugas prematuras Músculos y articulaciones Dificulta la oxigenación de los músculos. Puede aumentar el riesgo de artritis. Corazón Provoca contracción de los vasos sanguíneos y hace que el corazón trabaje con demasiada intensidad. Puede obstruir las arterias y causar ataques al corazón y accidentes cardiovasculares. Estómago Estómago e intestinos Aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Órganos Órganos reproductivos Aumenta el riesgo de cáncer en los órganos reproductivos. Otros órganos Aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, renal o pancreático.